Y rápidamente nos vamos al Estadio Monumental con todas las novedades del cacique que hoy tiene un día clave para saber y conocer la sanción que le van a dar a Jorge Almirón. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido. Todo bien por acá, Nala Hassan. Hoy tienen que poner alarma tipo 19 horas, 20 horas, turno F5, porque será el momento de saber la sanción definitiva de Jorge Almirón. Ya prepararon la defensa de Colo Colo, recordemos que fue expulsado ante la Universidad Católica y el pasado fin de semana, cuando pudo dirigir ante a un ex italiano, él pidió disculpas, dijo que se había equivocado, que nunca más repetiría esta actitud con el juez José Cabero, que recordemos, él luego de ser sacado de la zona donde están los técnicos, recibe doble amarilla y luego termina dándole la mano al juez, una imagen que ya hemos visto muchas veces. Por eso entonces, hoy Colo Colo tiene que ir a apelar, o tiene que más bien ir a presentarse al tribunal de disciplina, a la primera sala, para defender entonces la postura de un Jorge Almirón, que hay dos versiones. En Colo Colo esperan claramente que sea lo menos posible el castigo. Creen que se debe cumplir una fecha, porque él recibió doble amarilla y eso estipula el código de penalidades, el artículo 63.b. Eso dice, cuando un técnico recibe doble amarilla, es expulsado, recibe una fecha de sanción y es lo que esperan en Colo Colo que se cumpla. Pero, si seguimos avanzando en cuanto a los artículos, el 63.c dice que cuando un técnico empuja al árbitro, cuando aplica fuerza desmedida, puede recibir de 4 a 10 fechas. Y eso es lo que asimila más, asimila más bien digo, a lo que fue el informe entonces de José Cabero, quien fue bastante lapidario con la actitud de Jorge Almirón. Entonces en Colo Colo tienen esta versión, esperan que sea lo menos posible, que sea una fecha, pero como decíamos en el artículo que está estipulado en la NFP, en el tribunal de disciplina, dice que puede ser de 4 a 10 fechas. Si llegara a pasar eso, Almirón podría recién aparecer en la última jornada del torneo nacional, o incluso perderse lo que queda. Así que es un escenario bien complejo para Colo Colo, pero también hay otra alternativa, porque también se está escrito en el tribunal de que si un castigo es superior a 3 jornadas, Colo Colo puede apelar. Así que será una jornada bien importante para ir viendo cuánto en definitiva le da el tribunal a Almirón. Ahora, Ricardo, ese artículo del que tú hablas también habla de sujetar, que yo creo que es la parte que más se podría llegar a asemejar a lo que vemos en imágenes. Recordemos también lo que dice el informe arbitral de José Cabero una vez finalizado el encuentro y el por qué finalmente creemos que el castigo podría ser según el artículo que tú decías. El señor Almirón ingresa al terreno de juego y se acerca a mi posición para extenderme su mano, manifestando una supuesta intención de despedirse. Sin embargo, al tomar mi mano, me aprieta fuertemente de manera irracional, desafiante e intimidante. Luego, violentamente, intenta forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta. Ese es un extracto del informe total de lo que escribía José Cabero, obviamente, una vez finalizado el partido. Es complejo, digamos, el escenario para Almirón, para Colo Colo en este caso y un poco lo que nos decía recién Ricardo. Sí, y le damos el código de procedimiento al artículo correspondiente, en el inciso C, si no me equivoco que era, para ver los posibles castigos, porque ya estamos leyendo lo que señalaba José Cabero, ¿no? Y acá en el inciso 3 del artículo 63 dice, suspensión de 4 a 10 juegos, en dos puntos. El primero, intentar agredir, de hecho, al árbitro o a árbitros asistentes. Y el segundo punto, que es el que hay que analizar cuando dice, sujetar, empujar o propinar un pechazo al árbitro o árbitros asistentes. Bajo ese segundo punto, el inciso C del artículo 63, es lo que se podría apoyar para dar más castigo. Claro, por sujetar, pero otro artículo habla de un partido por toda la amarilla, entonces ahí hay mucho que debatir y que analizar. Y también en reincidencia, en expulsión, que es lo que mencionaba ayer, frente a Coquimbo, que fue cuando se le expulsó, entonces eso también incide en el momento de liberar. Lo interesante es, a ver, analizar el contexto. Colo Colo, ¿cuántas fechas le quedan? ¿Cuántos partidos tiene? Son cinco. Cinco. Si a Colo Colo le llegan a dar cuatro, o sea, a Almirón, perdón, le llegan a dar cuatro fechas y ocurre lo que decía Ricardo recién, que Colo Colo puede apelar, eso significaría postergar el castigo. Y eso significa no tener Almirón, posiblemente, para la última fecha. Claro. En caso de que no te la bajen, por ejemplo. Entonces ahí también tendría que haber un manejo interesante de observar qué es lo que te conviene finalmente y qué no, en afán de tener a tu entrenador, sobre todo, creo yo, para la recta final, ¿no? Que es lo esencial a esta altura del campeonato. Ahora, hay un tema. Almirón también pide disculpas públicas y eso seguramente va a ser un atenuante también a la hora de hablar de este o de sancionar finalmente a Jorge Almirón. Porque además lo conversábamos y lo analizábamos ayer cuando escuchábamos justamente las palabras de Almirón. Son unas disculpas que parecieron sinceras, que además él da a entender que se equivoca, él asume una culpabilidad y eso, yo creo, son cosas también que analiza el Tribunal de Disciplina a la hora, obviamente, de terminar sancionando, Gastón. Cuatro fechas le dieron a Mauro Liby en ese clásico que gana la U5-0, que le mete una patada a Marcelo Díaz en la altura a Rodríguez, después va, le da la mano a Enrique José y le dan el cuento. Cuatro fechas para Olivia en esa ocasión. Solamente por eso, no por ser reincidente. A Ramón Fernández, que le pasó una situación similar, fue expulsado, creo que doble amarilla fue a esa instancia. Y también hizo lo mismo con el árbitro. Me parece que también fueron cuatro fechas. Estamos hablando hace diez años, ocho años, no sé. Sí, y todo subido. Y todo subido. No, 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 de qué todo bajó. Inflación de castigos. ¿Sabes qué? Es a la inversa. ¿Te acuerdas, Gastón? Ayer estábamos hablando, o antes, ayer, ya no recuerdo. Seis fechas de Ramón Fernández. Seis. El partido aquel, o sea, esa patada que da Esteban Pávez, que él la recordaba, de hecho. Sí, con Copiapó. Claro, que fue muy parecida a la de Leandro Fernández, que resultó con una fecha y a él le dieron dos. Entonces, al revés de la inflación, digo yo, las cosas se van reduciendo. Pero me parece que más que el debate... Vamos a tener que ver con los abogados que van a defender también, ¿eh? Yo entiendo, perdón, que utiliza en la comparación porque los dos se resbalan, ¿no? Pero me parece que en ese caso ambas tenían que ser una. Me parece que la comparativa debería ser la de Suki. La de Suki, o sea, debería ser una vara de que no puede ser una fecha. Con todo el respeto por Fernando Suki, la católica, todo lo que quieran, pero esa es una patada donde no hay intención de disputar la fecha. Lo de Pavés debió ser una fecha, lo de Suki no puede ser una fecha. Por eso, pero hay distintos criterios, como siempre es lo que ocurre. Ahora, ustedes hablaban de las declaraciones que pueden ayudar a rebajar el castigo. Yo creo que al contrario, la única declaración que le juega en contra, o lo podría jugar en contra, es la de Daniel Morón, tratando de defender como lo indefendible. Yo no la entendí mucho, la verdad. A él le gusta que le dieran la mano fiel. Sí, cuando él dice, no, es un gesto totalmente normal. O sea, creo que a cualquier persona, niño, joven o adulto, le queda muy claro que esa situación era violenta. Daniel Morón como que intentó disfrazarla y ayudarlo, pero la verdad es que siento que más lo compromete con su declaración que lo ayuda. Lo de Ramón Fernández fueron seis fechas, dos fechas por la patada de Luis Pavés y cuatro por empujar a Eduardo Bambi. Ahí está. Ah, pero espérame, entonces ahí lo juzgaron, digamos, por artículos distintos. Es que una cosa es la cancha y la otra es la reacción contra la cancha. Es que eso es lo que yo quería preguntar. Sí, por eso, porque ¿cuánto más le pueden dar por ser reincidente? Porque la primera que lo expulsan en Coquimbo fue hablar de la baja estatura del cuarto árbitro. La reincidencia, hasta donde tengo entendido yo, es la tercera vez. Es la tercera expulsión. No, 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 pero yo no hablaba de eso, porque Ricardo nos decía muy bien que, claro, por tener doble amarilla es una fecha. Entonces, y ahí iba, si es que le pueden dar una por eso y además lo otro, o se juzga, digamos, por una sola acción. Esa era mi duda, porque tú dices que le dan dos por la patada y cuatro por la expulsión. Pero es que son otros hechos, porque acá la expulsión, digamos, de Almirón es siempre contra el árbitro. Lo de Ramón Fernández esa vez fue una patada contra un jugador y después contra otro. Por eso, pero acá hay doble amarilla para Almirón, ya tienes ahí una fecha. Se pueden sumar más. Sí, pero el mismo agredido, digamos, es por desacato arbitral, las decisiones. No es como que fue Troy, le pegó un guate a un jugador y después... No, no, está bien, pero esto de la mano es de la roja. A eso voy yo, se juegan diferentes. O sea, a él lo molestan, lo expulsan por invadir el campo de juego. Un ejemplo, le dan una fecha y quizás por lo que hace contra el árbitro le pueden dar dos. O eso, se maría a ti, a eso. Esa es mi pregunta. Yo creo que va a ir por ahí. Bueno, vamos a ver finalmente qué pasa, digamos, hoy día. Hay que estar atento, como dice Ricardo Canales, turno de F5. Muy atento, obviamente, a lo que vaya a decir el Tribunal de Disciplina con respecto a este caso particular. Ahora, me imagino que en la parte futbolística también, Ricardo, hay novedad en Colo Colo. Sí, porque más allá de este problema que tiene Almirón, tiene que preparar el partido del domingo. Recordemos que Colo Colo se va a poner al día con los dos compromisos que le faltaban en esta fecha FIFA. Va a aprovechar de jugar ante Guachipato. Mediodía del próximo domingo y luego ante Unión La Calera. Claro, esto es un problema para Colo Colo. Lo hemos comentado en los últimos días, que va a tener cuatro jugadores menos y no son cualquier futbolista. Son jugadores que son pilares de esta campaña de Jorge Almirón. Así que, además de preocuparse de su defensa, de ir al tribunal, tiene que resolver en su cabeza y en su pizarra. ¿Quiénes van a reemplazar a los cuatro que están en la selección chilena? Que son Brian Cortés, que es un poco más fácil porque Fernando Depol es el arquero suplente de Colo Colo y ya lo ha hecho en otras oportunidades. Está Esteban Pávez, está Carlos Palacios y está Lucas Cepeda. Todos titulares en la última parte del torneo para el cacique. Así que, tiene cierto trabajo. Almirón, pero cuenta con alternativas. A ver, si uno se pone a armar rápidamente el equipo, la defensa es prácticamente la misma que viene jugando. No hay modificaciones. No ha sufrido bajas. Y también, teniendo en cuenta que Emiliano Amor estaba citado por la selección de Siria, él prefirió quedarse acá porque era solo un partido amistoso en la fecha FIFA. Así que, además, no perdió otra alternativa para armar su defensa. Pueden jugar tres, como vienen jugando ya los últimos partidos, con Falcón, con Wimberg, con Saldivia. Se puede incluir Emiliano Amor para que Wimberg juegue quizás como lateral volante. Está Mauricio Isla, está Oscar Opaso. En defensa no hay problemas para Colo Colo. Ya en la mitad se pone un poco más complejo porque ahí pierde muchos futbolistas. Seguramente van a jugar Arturo Vidal, va a jugar Lerdo Gil y Castelani aparece como la opción más viable para reemplazar a Esteban Pavés en ese centro del campo. O también podría ser la opción para, por ejemplo, Lucas Soto. Porque Colo Colo, recordemos, todavía tiene problemas con el minutaje de Sub-21. Sumó el otro día 90 minutos con Leandro Hernández, pero todavía le quedan cumplir cerca de 62 minutos promedios. Desde acá hasta las últimas cinco fechas para terminar, para cumplir este minutaje. Así que es una opción que pueda jugar Lucas Soto. Es una opción que Riquelme, quien llegó de Ayrton, también pueda sumarse, como lo ha hecho en los últimos compromisos. Así que son alternativas que va a ir viendo. Igual es Fernández en la 20, Ricardo. Tiene Jorge Almirón que también, por ejemplo... No, te interrumpía porque... Sí, sí, sí. Quienes Fernández está en la 20, por eso también se va a sumar. 63 minutos. Ahí te dan 63 minutos nomás, pero debieras tratar de aprovechar con otro jugador para sumar los 90. Sí. Pero yo decía, 62 minutos sumando ya, restándole lo que van a bonificar por Leandro Hernández. O sea, por eso, con Hernández incluido la bonificación, a Colo Colo le restan 62 promedio para tener un futbolista de acá a fin de torneo. Así que tampoco es tan fácil. Ah, claro. Ahí está el tema. Sí, porque además... No lo había considerado. No, pero es que además cuando él decía 62 minutos, recuerda que antes nosotros hablábamos de casi 70 promedio por partido. Entonces, ahí está muy bien Ricardo Canales, ocho pasos más adelantados que nosotros en hacer ese cálculo de muy buena manera. Entonces, claro, por eso la diferencia tan amplia de esos casi 70 minutos que hablábamos incluso antes del clásico con Universidad Católica. Y ahora estos 62 minutos, Ricardo. Sí, claro, porque como decíamos, Hernández ya sumó el doble, sumó 90 el pasado fin de semana jugando ante Audax. Se le van a dar 63 minutos porque él está en la sub-20. Eso le bonifica a Garo Colo, pero como les comentaba, ya haciendo la suma, resta los cálculos, quedé todo mareado con esos cálculos. Pero claro, sumando de acá las últimas cinco fechas, 62 minutos van a tener que sumar. He quedado más mareado las veces, así que tampoco fue... Llega así el sábado en la mañana, por favor. Y no es chiste, ¿eh? Que llegue en esas condiciones el sábado en la mañana. No hay ninguna... A confesión de parte, relevo de prueba. No hay gratuito, o sea, no... ¿Pero no perdonan? ¿Pero solo la cabeza en la guillotita? ¿Juegan en contra de la Liga? Pero qué mal pensado. Puede ser en la montaña rusa, puede ser... ¿Cómo le dicen a usted a Ricardo? No, mejor no. Oye, Ricardo Canales... ¿Qué virgulilla? Eso, eso. ¿Cómo pasó lo que quería decir? ¿De verdad? Bueno, no, es que debiera empezar a considerar igualmente a Lucas Soto, debería jugar, no sé, Cristian Riquelme, algunos de ellos para tratar de completar los 90 minutos, porque además la Copa Chile necesita citados dos sub-21, y dos sub-23, entonces también tiene que reordenar un poco el naipe. Hay que ver en ofensiva, por ejemplo, quiénes van a jugar. Ya sí. Y lo voy a dejar ahí. Si Zavala vuelve a estar fuera, sin Palacio, sin CPE, al guay. Al guay. Sí, sería raro. Sería extraño, porque Zavala, digamos, era titular en el primer semestre, junto con Volado, después se entiende, podría haber cambiado, llega Correa, está la posibilidad de Palacio. Sí, cambió el sistema con la llegada de Isla, perfecto. O sea, digo, está perfecto. Pero claro, si es que ahora no estuviera ni siquiera, por ejemplo, a la banca, ya si no estuviera de titular igual me extrañaría. Pero si no estuviera en la banca es porque, como dice Marcelo, algo más hay, Ricardo. Pero debería estar, debería estar porque, claro, lo que explican en Colo-Colo es que él perdió la titularidad o su oportunidad solo por decisión técnica. ¿Por qué? Porque ha tenido que, como comentábamos, sumar a Leandro Hernández casi obligatoriamente para tener minutos sub-21. Para también, con el caso de Lucas Cepeda, que se ganó el puesto, que es inalmovible en Colo-Colo. Porque también comenzó a jugar con este doble centro delantero, con Paiva y con Correa. Entonces, sumando opciones, Volado se estaba por encima de Zavala y entonces Almirón tenía que dejar a alguien afuera. Y el caso fue Cristian Zavala, que me parece que en esta oportunidad, al menos, al menos debería estar como alternativa con Colo-Colo para enfrentar a Guachipato, teniendo en cuenta que aún debe definir el equipo. Claro, puede jugar con doble nueve, con Paiva y con Correa, pero también puede estar Volados, puede jugar mismo Riquelme por la izquierda, como comentábamos, pero me parece que Cristian Zavala en esta oportunidad sí va a tener, al menos, la oportunidad de estar en la citación para ser una carta de alternativa para Jorge Almirón. Muy bien, Ricardo Canales con toda la información de Colo-Colo en este día, que obviamente es clave, como ya lo decíamos. Un abrazo grande para ti. Lo último, un pequeño enojo de los hinchas de Colo-Colo porque subieron las entradas. Hay entradas para el hincha de Colo-Colo para jugar ante Guachipato, pero subieron casi un 30%. ¿No es barata? 22.000 pesos para el hincha del cacique que quiera estar en el CAP el próximo día domingo. Ah, mira. Ay, ay, ay. Qué lamentable. Bueno, vamos a ver. ¿La mirada que cobraron en Calama? 40 y tanto era la galería. La galería 40. Era un mal consuelo, digamos. Un mal consuelo. Mami, la gría. Ricardo Canales, abrazo grande para ti, que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien.